Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano ha planteado que la regulación del cannabis necesita un Estado fuerte y eficaz, que la regulación debe ser integral, considerando todas las etapas y procesos vinculados al cannabis. Para que la regulación sea efectiva, se requiere de un Estado en condiciones de fiscalizar el comercio, de garantizar el acceso a la información y a la salud, de establecer controles de acceso a menores de edad y de evitar la captura de agentes económicos dominantes. Por ello, planteamos que el modelo de regulación debe ser mixto, es decir, con un control fuerte del Estado en la intermediación y comercialización, pero permitiendo la mayor inclusión de agentes económicos locales y la mayor libertad de las personas, tanto para el consumo como para el alto cultivo. Estamos convencidos de que la regulación del cannabis llega en un momento oportuno, en virtud de la grave crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, ya que podría encontrarse en la legislación y comercialización de la marihuana una forma nueva de industria que reduciría el impacto de dicha crisis. Estamos frente a la oportunidad de crear un marco legal que podría convertirse en un detonante para impulsar la actividad económica, sobre todo en el campo mexicano y en los sectores comercial e industrial. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, se podrían generar en esta primera etapa entre 70.000 y 80.000 nuevos empleos. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados estima una generación de ingresos tributarios aproximada de 18.700 millones de pesos anuales. Con la regulación del cannabis, se abre la posibilidad de una creciente generación de empleos, tanto en las ciudades como en el campo mexicano. Es así que la legislación de la marihuana que se discute ahora, no sólo va enfocada al consumo, sino que deberá sentar las bases para una regulación de actos de comercio que brinden un ingreso al país y apoyen a la generación de empleos. Todo esto regulado por las dependencias competentes para ello y buscando tener importancia a nivel internacional sobre el tema. Además de los beneficios económicos en el ámbito fiscal y de la generación de empleos, la regulación del cannabis estará en posibilidades de reducir sustancialmente los gastos penales y policiales y habrá menor inversión de recursos en la guerra contra las drogas. Por otra parte, se potencian las posibilidades de exportación, considerando nuestra ubicación geográfica con Estados Unidos, en donde el mercado del cannabis es legal en varios estados de ese país. Es promisorio el panorama económico que se podría derivar de la regulación del cannabis. Por ello, Movimiento Ciudadano seguirá insistiendo en la premiante necesidad de que se radique total y completamente el modelo prohibicionista y prevalezca completamente el modelo regulatorio. Es indispensable que este modelo regulatorio no quede únicamente en términos declarativos. Es necesario que se concrete estableciendo en la legislación la eliminación total del carácter punitivo en el consumo y la despenalización de la posesión simple. No podemos avalar completamente el dictamen que se está discutiendo, pero tampoco podemos descalificar. Ni dejar de reconocer que se plantean avances significativos. Que nos permitirán continuar en la ruta de la consolidación de un modelo regulatorio que haga completamente efectiva la descriminalización y la despenalización. Que se reconozca plenamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad por encima de intereses mercantiles o falsos moralismos. Y que se haga realidad la inclusión comercial del sector social y de los campesinos. Todo ello, por supuesto, sin descuidar la salud y la prevención. Como lo hemos dicho desde el inicio y concluyo, presidente, de la legislatura, Movimiento Ciudadano apoyará con sus votos a favor las mejores decisiones en beneficio de la sociedad. Más aún cuando estas decisiones coincidan con nuestras ideas y con nuestras propuestas. De ahí, por estas y otras consideraciones, Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.